¿A dónde vas, señorita Hurrem? No te incumbe. ¡Alto! ¡Ibrahim! ¡Espera! Le dije que se detenga, pero me ignora, señor. Déjala, yo me encargaré. Tú no puedes resolverlo. Solo el sultán puede hacerlo. Me quitaron a mi hijo. ¿Quién lo hizo? Dime qué pasó. Fue la madre sultana. Y dice que mi leche está envenenada. Mira, Hurrem, cuida lo que dices. No dejaré que hable sobre la madre del sultán. Fue la doctora quien lo dijo. Y la madre sultana le grilló. Si eso dijo la doctora, debe ser verdad, ¿cierto? Regresa a tus aposentos. Ve. Creo que fui claro, Hurrem. No puedes entrar. El sultán está ocupado. No puedo creer que seas uno de ellos. La gente malvada. ¿Qué dijiste? Repítelo. Proteges a Maidebrán. E intentas herirme. Pero sé lo que planeas, Ibrahim. Eres el que envió a mi única amiga con el sultán. Pensaste que él me abandonaría, ¿no es cierto? Tú iniciaste el fuego. Pero no me quemará. Vas a quemarte solo. Sal de mi vista. Antes que haga algo y me arrepienta. Vamos, señorita. Vamos. Vamos. Llévatela. Hurrem. Vamos. Vamos. ¿Cómo puede mi hermoso hijo ser separado de su madre? Puedes venir a ver a tu hijo cuando quieras. Mira qué sano que está. La leche de la nodriza fue muy buena para él. Mi leche era buena. Mira. Puedo alimentarlo. ¿No lo hacía antes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Firial? No temas. Es un amuleto. Te traerá buena suerte y salud porque contiene plegarias que alejan el mal de ojo. Son palabras de Alá. ¿Qué tal si no es cierto? Y solo escribieron maldiciones. ¿Hablas en serio? Son buenas súplicas. ¿Y quién las escribió? ¿La sultana? Las escribió una mujer. ¿Qué escriba uno para mí? ¡Firstamente, sí. ¡Hablas en serio! Cabe tú. Nurhan ¿Cómo te sientes? Estoy bien Estas marcas en tu rostro son feas ¿Y qué era lo que esperabas? Sé que son feas Pero tu corazón es más feo aún Mírame bien Mira Mira lo que hiciste Debes cumplirte Para no asustar al niño Señorita Hurrem Adiviné quién vino conmigo ¿Quién? La Shaiha Hará el amuleto para ti Que entre Rápido Rápido Necesito un amuleto para el oro, el amor y la felicidad ¿Quiere todo? Sí, ¿cuál es tu problema? Dame el secreto para tener los tres ¿No quiere algo para esa pobre mujer? ¿Para sanar sus heridas? No, no lo necesita Solo para mí Léeme las palabras mágicas No son palabras mágicas, Hurrem La magia no está a mi alcance Solo escribo plegarias ¿Cuántas monedas de oro debo pagarle? Las que quiera Prometo cubrirte de oro Mientras haga lo que yo digo Dígame qué quiere Tengo que trabajar Regresaré cuando termines Primero, no quiero que el sultán vea a otra mujer Quiero que piense en mí todo el tiempo Y que me ame Y quiero un amuleto para mi hijo Para que sea sultán Así sería la madre del sultán Ay, qué alegría Ay, qué alegría Habla más fuerte No puedo oírte Nada, solo estoy rezando ¿Y cómo es? Nunca en la vida estarás satisfecha No importa cuánto tengas Solo haz lo que dije Toma Voy a hacerlo, señorita Estas son plegarias Y no hay tiempo para terminarlas hoy ¿Cuándo me las darás? Sea paciente Ya voy a darle sus plegarias Devuélveme las monedas Te las daré cuando me traigas el amuleto Terminó los amuletos No lo sé, supongo El sultán no debe mirar a otra Colgaré los amuletos en mi ropa Y en las almohadas Para protegerme del mal de ojo Y haré que enloquezcan de los celos De ese modo, todas ellas Van a perder la batalla Sí Vine a visitar a la madre sultana Está descansando No puedes molestarla Bien En ese caso visitaré a Hatice Ella también descansa Es mejor que las visites en otro momento Parece que toda la familia está cansada Hazles algunos amuletos No puedes ser Na otraise No puedes ver Yes No puedes ver ¿Puedo entrar? Entra, Hurrem La señora Daye no me permitía verte Pero quería ver cómo estabas Dime, ¿estás bien? Gracias Ya me estoy mejor Sé que tu enfermedad es simplemente por amor Eso no es cierto No sabes nada Mi problema es más grave ¿Qué sucede? Cuéntame el problema Mi madre planea casarme Con Ibrahim, ¿no? No Piripasha tiene un hijo y le gusta a mi madre ¿Y qué dice Ibrahim? El sultán Suleiman vendrá pronto No muestres tu rostro No 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 ¿Y esa odalisca? ¿Su majestad no la reconoció? Es Nurhan, su majestad. ¿Nurhan? No la reconocí. ¿Por qué se cubre? Se quemó con agua caliente en los baños. ¿Dónde está mi hijo? Me gustaría mucho verlo. La madre sultana me lo quitó y se lo dio a una nodriza. Dice que mi leche está envenenada. ¿Nurhan? Ve a buscar a mi hijo y no te tardes. Pobre Nurhan. Aún es joven. Pero mira su rostro. Su rostro es hermoso y adorable. Se parece a ti. Pero quiero que se parezca a usted y sea como usted. No somos nada sin usted. Ojalá Jatice fuera como nosotros y olvidase sus penas. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Jatice? Fui a visitarla hoy. Se veía muy cansada y triste. ¿Qué pasa? Qué pena, la Sultana Jatice aún es joven y hermosa, pero está triste y muy sola. Tranquila, pronto va a estar mucho mejor. Le encontré un muy buen hombre. ¿La casará con alguien? Sí, lo haré. Un hombre excelente. Pero no quiero que se lo digas a nadie. Bueno, no se lo diré a nadie. ¿Pero qué piensa Ibrahim al respecto? ¿El sultán está solo con ella? Sí, aún está allí. Atice y la Sultana Madre dejaron la habitación, pero Su Majestad sigue allí. Está solo en la habitación con Maidebran, ¿no es así? Sí. Así es. ¿Qué le hiciste a tu rostro? ¿No tiene cicatrices? Yo no hice nada. Ya se curaron. La Jaija finalmente llegó. Aquí estoy. ¿Tienes esos amuletos? ¿Tienes esos amuletos? Estos son para la ropa. Y estos son para colocar en agua. ¿En agua? Y luego beberla. ¿En agua? ¿No? ¿Tienes esos amuletos? ¿Tienes esos amuletos? ¿Aquí agradabas? ¿Qué? No, espere. No lo beba. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Yo lo bebo o qué? Usted no puede beberlo. ¿Yo no puedo? Tendrá un bebé. ¿Un bebé? ¿Embarazada? Nurhan, ¿dónde estás? Ven rápido. Llama a Firial ahora. Dile que venga y que traiga a la doctora. ¿Por qué sigues aquí? Vete. Terminé. ¿Y entonces? ¿Por qué no habla? Felicitaciones. Está embarazada. ¿Oíste eso? Firial. ¿Y tú, Nurhan? ¿Un bebé? Tendré otro hijo más. ¿Qué estás diciendo? No lo sabes. Solo Allah sabe que tendrás. Hurrein lo sabe. Tendré otro niño. Todos deben saberlo. Hijo. Te amo. Te daré un hermano. Así pueden jugar juntos. Nurhan. Nurhan. Ponlo en su cuna. Iré a darle la noticia al sultán. Su majestad está ocupado ahora. No importa. Iré. Señorita Hurrem. Usted no puede ver al sultán siempre que lo desee. Aquí debe respetar las leyes. Vendrá solo si él la llama. ¿Qué pasa, Ibrahim? ¿Por qué no comprendes? Son noticias importantes. Debo ver al sultán Suleiman. Él no me permitía verlo. Disculpe, su majestad. Ella insistió en entrar. No hay problema. ¿Qué sucede, Hurrem? Vine a darle buenas noticias, señor. Pronto daré a luz a otro hijo. Otro bebé. Te deseo un parto seguro. No está feliz. Dije que le voy a dar otro hijo, mi señor. Sí, estoy feliz. Solo que estoy ocupado ahora. Ahora vete. Debo trabajar. Te iré a ver cuando termine esto. Señorita Hurrem. Salve. 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 Señor, felicitaciones Gracias, Ibrahim Iré a felicitar a la Sultana Tice por su nuevo compromiso ¿Ya lo has hecho tú, Ibrahim? Su Majestad Bienvenida, señorita Vine a felicitar a la Sultana Tice Felicidades También vengo a darle buenas noticias a usted Sí, Hurrem, ¿de qué se trata todo esto? Estoy embarazada Le daré otro hijo al Sultana No, 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 no Vi a Ibrahim hace unos minutos Te envió sus saludos No estés triste Voy a ayudarte, ¿sí? No, Hurrem Es el fin No, 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 no ¿Qué te hizo para que estés así? Nada. Estoy cansada, debo dormir. Zumbulag, quiero que difundas la noticia por todo el palacio. Daré a luz a otro niño para el sultán. Seré la madre de dos príncipes y Mehmet tendrá un hermano. Sirvan bebidas y dulces para todos. Ah, alabado sea la... ¿Qué sucede? Llegas temprano. ¿O dónde está mi hijo aquí? Mustafa, ¿cómo estás? Mira. Aquí lleva un hermano para ti. ¿Otro hermano más? Pero tú eres el hermano mayor. Debes amar a tus hermanos y cuidarlos. Quiero ir con mi madre. Debe estar enfadada conmigo. Llévenme con mi madre. Gülsa, ve a ver si Mustafa está bien. Él está bien, señora. No se preocupe tanto. Nurhan, ¿no te dije que revises a Mehmet? Comiste la vaca y ahora te ves como una. Si me presionas, te comeré a ti también. Si me comes, te atorarás. Soy como el pescado. Y, y, tengo muchos huesos. Comeré tu carne y mezclararé los dientes con tus huesos. Ni lo intentes. No, no. Baja, no me muerdas. No, no. No, no. Fuego, señora. Los hijos del sultán se están quemando. ¡Mustafa, ¿dónde estás, hijo mío? ¡Megmet! Los hijos del sultán. ¡Déjame estar! ¡Por favor! ¡No! ¡No, gente! ¡Megmet! ¡No! ¡Atrás! ¡Megmet! ¡Basta! ¡Megmet! ¡Mustafa! ¡Megmet! ¡No puede ser! ¡Sultana! ¡Megmet! ¡Megmet! Por favor, quiero a mis nietos. ¡Rápido! ¡Megmet! 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 ¿Estás bien, mi querido Mehmet? Gracias, Salah, porque ya están a salvo Ya estás bien, querido Ya, mi amado, ahora estás a salvo Tranquilo, tranquilo, mi amor Zumbul ¿Qué ocurrió? Señor, nadie salió herido, no se preocupe No tuvo consecuencias graves Gracias a Victoria, ella salvó a sus hijos Cuando vi que había fuego, tomé a los niños y corrí Yo sé quién fue el que hizo esto Tu hijo dejó caer la vela ¿No es cierto? ¿Ella dijo que lo hagas? Él nunca haría eso Me envenenaste una vez Pero fallaste Y ahora... ¡Isolette, no grites! Respeta tus límites Toma a tu hijo y ve a tus aposantos Ustafa Urem, ¿qué te dije? ¿No escuchaste? No te preocupes Solo me importa que estés a salvo No comencé el incendio, lo juro Lo protegí, amo a mi hermano Mehmet Buen trabajo, Mustafa ¿Ven cómo el héroe protegió a su hermano? Así se hace, Mustafa Protege siempre a tu hermano Los invitados se marchan Llévalos a la puerta, Daye, por favor Vamos, muchachas, muévanse Doro, regresen a trabajar Llévalos a la puerta, Daye, por favor Mi señor, mi hijo y yo estamos asustados ¿Por qué me regañó antes? ¿Qué hice, mi señor? Ven aquí, Nurhan Con cuidado No merezco Que me dé la espalda Si solo supiese Lo que esa mujer me dijo Esa mujer se llama Maide Bran Y ella también es mi esposa, Hurrem La madre de mi primer hijo, por si se te olvida Pero pensé que usted ya no le hablaba Mi problema con Maide Bran es personal Nunca te perdonaré por lo que hiciste Le ruego que no me dejes sola No me va a que no te σεar No me va a decir nada No me va a preguntar ¿Qué pasa? No me va a dejar Lo que no me va a quedar ¡Gracias! Tu padre se enfadó conmigo hoy ¿Qué haremos? Solía odiar a Maidebran ¿Es posible que ahora me odie a mí? Debemos hacer algo Suleiman No nos abandone Nurhan No te alejes de mi hijo Ni por un instante ¿Lo comprendes? No te atrevas Traba todas las puertas Y no puedes dormir ¿No puedo dormir si él duerme? No Está prohibido Que duermas Me marcho ¿A dónde vas? ¿Están listas? Señorita Filial Oh, bienvenida Es un honor que vengas aquí ¿Qué deseas? Necesito a la señora Que hizo el hechizo Ve y tráemela ahora ¿Por qué ríes? Mi hijo y yo necesitamos los hechizos Para saber qué nos va a pasar Vamos muchachas a la biblioteca de inmediato ¿Quieres acompañarnos? ¿Ya no quieres aprender más? No puedo No puedo dejar a mi hijo Temo que algo le vaya a suceder Tú ves lo que pasa El sultán se irá Mi hijo y yo quedaremos solos Necesito los hechizos Olvida los hechizos, Hurrem Debes recuperar el corazón del sultán Si te abandona, todos aquí estarán en tu contra Estoy contigo Y siempre te ayudaré Infórmame de cualquier problema que tengas Cabeza en alto Y que no vean tu miedo No puedes ser débil Aquí se comen a los débiles Así que Sé fuerte Señorita Fidiel Ve por mi nuevo vestido Pasaré la noche con el sultán Y quiero vestirlo para él Aléjate de él ¿Quién te envió aquí? ¿Quién eres? ¡Habla! ¿Qué hacías con mi hijo? Maidebran te envió, ¿verdad? Nurhan me llamó Y me pidió que cuidase del hijo del sultán ¡Mentirosa! ¡Viniste a matarlo! ¡Nunca vuelvas a tocarlo! Hurrem ¿Qué pasa? ¿Por qué le gritas así? La traje aquí para que me ayudara ¿No escuchas lo que digo? Dije que no quiero a nadie más aquí En mis aposentos ¿Entendido? Entendido Hurrem ¿Por qué eres así? Hay gente buena No todos quieren dañarte Basta con la paranoia No lo vale Dices que no vale la pena Tú sabes que todos me odian, María Hasta tú intentaste herirme ¿Lo olvidaste? Porque yo no olvido Mi señor sultán Le ruego que me perdone Perdone a su sirvienta Que desea oír su voz Y tocar su mejilla Por siempre Su amada Hurrem Quien lo ama Y no puede vivir sin usted Es muy bueno Málaga 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 Lle Málaga Señorita Hurrem. ¿Le diste la carta? Por supuesto. Se la di yo mismo en persona. Debe estar esperándome. Me prepararé rápidamente. Aguarda. Nurhan. Nurhan, ven aquí. Estaré lista en poco tiempo. No es necesario. No pidió verte. Siéntate. Solo me pidió que le lleve a su hijo. Estás mintiendo. Debe estar esperándome. ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? Nurhan. Ven conmigo y trae al hijo del sultán. ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? Madre querida, vine por tu bendición. Reza por tu hijo, madre. Que Allah esté contigo y te bendiga, hijo mío. Señorita Gulfen, tráeme las camisas que preparé para el sultán. Viste estas camisas en la batalla y mediante Allah te protegerán como una armadura. Mientras vengan de ti, sé que estaré protegido. ¿A ti sé? Regrese a salvo. Que Allah lo ayude contra sus enemigos. Amén. Celebraremos su boda al volver a la mediante. ¡Gracias! ¡Gracias! Mustafa, cuídate y estudia y no hagas enojar a tu madre. ¡Gracias! 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 Adiós, hermoso. Cuiden bien a Mehmet. Recen por nuestra victoria. Que Allah nos acompañe. ¿Qué sucede, señorita? Dime una cosa. ¿Tienes noticias del sultán? Estoy muy preocupada. No hemos oído nada. Pero esperamos lo mejor. ¿Qué tienes en la mano? Es lo que tú llamas amuleto. Quería dárselo al sultán para protegerlo, pero no tuve la oportunidad. Firial, el miedo me abruma. Tengo un mal presentimiento. Sé optimista. ¿Por qué siempre estás encerrada? No puedo salir de aquí hasta el regreso del sultán. La madre sultana lo prohíbe. No quiere problemas en el palacio. Ve a pedirle perdón a la sultana. Dile que has aprendido la lección. Arrodíllate y pídele perdón. Pero no hice nada malo. ¿Por qué debería pedir perdón y humillarme? Bueno, entonces sigue así, encerrada. No importa. Pronto el sultán regresará y va a liberarme. Señorita Hurrem, no seas tan confiada. ¿Qué tienes para perder? Gana su empatía y mantén a la sultana de tu lado. Mi señor, el sultán, cuento los minutos hasta su regreso. Estoy esperándolo y estoy ardiendo. Mi corazón quema. Cuando usted no está, mi alma grita su nombre. Estoy poseída por toda esta angustia. Señorita Hurrem. Zumbul, necesito a Firial. ¿Por qué te ves tan pálido? ¿Qué sucede, Zumbulag? Su majestad, el sultán, se ahogó. Se ahogó en el mar. Que Allah tenga piedad de su alma. No. 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 Suleyman Suleyman Hurrem Si Suleyman no está Yo tampoco estaré Prefiero la muerte No lloren Es suficiente ¿Cómo pudieron creer eso? El sultán está vivo No murió Estoy segura Mi corazón me lo dijo Señorita Hurrem Hurrem Hurrem, ¿qué te sucede? Acá en lugar Hurrem, Hurrem, ¿qué te sucedió? Nada, nada ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, se desmayó Llámeme si necesitan algo ¿Zumbulag? Hurrem está sangrando Perderá el bebé Siempre traes malas noticias Traigamos a la doctora rápido Vamos, rápido Vamos, Firia ¿Cómo está el bebé, doctora? Está bien, sultana El sangrado se detuvo Despierta, Hurrem Hay buenas noticias El sultán Suleyman está bien Lo presentía El sultán no podía estar muerto Me prometió regresar a salvo El sultán será victorioso Gracias, Salah Gracias, Salah Gracias, Salah